Bueno, pues hemos invitado hoy con nosotros a Pilar Nieto Torrejón. ¿Qué tal, Pilar? Hola, muy bien, fenomenal. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Un placer de tenerte con nosotros. Pilar, tú eres profesional del área de recursos humanos. Lleva varios años trabajando en organizaciones, ayudándoles a lo que dicen que es lo más difícil que tenemos las personas, poder cambiar, ¿no? Bueno, lo que las organizaciones tienen más difícil son precisamente las personas. Cualquier reto es complicado de lograr, pero si no se hace a través de las personas es complicadísimo. O sea, la labor de las organizaciones a la componente de personas es prácticamente, diría yo, la más complicada. Y la que más hay que cuidar, por otro lado, ¿no? Aquí viene mucha gente que habla de transformación digital, de crecimiento exponencial, pero la transformación digital no se puede conseguir si la gente no está dispuesta a transformarse tampoco, ¿no? Pues no. A ver, una transformación digital lo que conlleva es la instalación de algún elemento tecnológico, de alguna tecnología, de alguna nueva herramienta, pero al final no tendrá éxito suficiente si los usuarios de esas tecnologías no la utilizan en su máximo exponente. Ahí es donde la parte de gestión del cambio es, bueno, que parece algo muy abstracto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Es que es complicado definirlo, pero al final no es otra cosa más que lograr que aquello que tú estás visionando, instalar, cambiar, transformar, se consigue. Y además lo consigues viéndolo. O sea, que no sea algo abstracto o algo hipotético. Que se quede en el papel. No, el papel lo soporta todo. O en los PowerPoint, ¿no? No, no, no. Esto no sirve. Esto ya hace mucho tiempo que pasa en la historia. Hay que tener evidencias de que las cosas están pasando y que los cambios van sucediendo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces, Jolines, pues mirarlo con unas gafas desde fuera. Hacer y probar cosas que sabes que en otras organizaciones han funcionado. O sea, nosotros, yo trabajo muchísimo con personas que lideran procesos de gestión del cambio muy especializados en el foco de transformación digital y que están haciendo una labor, empresas del IBEX, y que están haciendo una labor de aprendizaje y de reinvención absolutamente sorprendente. Pero muchas veces, cuando vienen y te lo cuentan, y yo digo, pues, ¿cuál es? Es que esto mismo que tú estás haciendo lo están haciendo estos, estos y estos, ¿no? Y bueno, de hecho, ahí estamos construyendo un clúster de gestión del cambio. Inicialmente, con foco en España, con empresas que están haciendo cosas súper chulas a nivel de gestión del cambio. Pero chulas, no porque sean guays lo que están haciendo, sino porque realmente están funcionando y están llegando a cubrir los objetivos que esperaban cubrir. Y ahí estamos, ¿eh? Aún todavía aprendiendo. Bueno, una cosa. Cuando las empresas, digamos, tienen el reto ahora de sobrevivir, ya. O sea, porque, de hecho, hay estadísticas que están mostrando que el ciclo de vida de las empresas cada vez es más corto. Las empresas antes duraban 40, 50, 80 años, ¿no? Los grandes Mitsubishi en Japón, General Motors en Estados Unidos, empresas aquí nacionales, que incluso antes de tener democracia ya existían, ¿no? Sin embargo, vemos que ahora todo va a una velocidad muy rápida y eso tiene que ir acorde también con que las personas se adapten a esa velocidad, ¿no? Y venimos desde el escenario donde nuestros padres siempre nos han protegido y nos han dicho, bueno, búscate, hijo, una carrera profesional, que puedas ocupar un puesto en una empresa durante muchísimos años, que puedas perdurarlo, que, digamos, el trabajo lo tengas para toda la vida. Y eso, sin embargo, está cambiando de una manera muy rápida y ahora los jóvenes, sin embargo, lo ven de otra manera totalmente diferente, ¿no? Se busca más la experiencia, se busca más poner en práctica, aprender rápidamente y no importa tanto eso de no tener un trabajo para toda la vida, ¿no? Se habla incluso que, por otro lado, el ser humano, inherentemente, no es muy de cambiar, ¿no? Siempre se dice esa frase de la única persona que quiere cambiar es un niño que tiene unos pañales sucios, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo, a día de hoy, o qué te encuentras, qué os encontráis cuando llegáis a una empresa que necesita una transformación? ¿Cuál es la posición por defecto que tiene el personal que trabaja ahí? Pues mira, la primera cosa que hay que decir y que también te tengo que decir a ti con respecto a que esto de que las personas tenemos muy difícil cambiar es que la única constante que sabemos que no cambia es que todo cambia. Siempre. O sea, ese es un claim message que todo el mundo debería de grabarse en el cerebro. Por supuesto que cambiamos, evolucionamos, aprendemos, experimentamos y todo eso va alimentando y haciendo que lo podemos vivir con mayor o menos resistencia, pero todos tenemos inherente esa capacidad que es muy reptiliana en nuestro cerebro de poder hacerlo. Cuando llegas a una empresa y está en un proceso de transformación, bueno, pues lo primero que hay que ver precisamente es hacia dónde se quiere ir con ese cambio y con esa evolución. Y generalmente, ¿no? Cuando acuden aquí los consultores, y me voy a poner aquí el gorro y la mochila de consultora, somos como los médicos de las organizaciones. Cuando la organización llega a ti es porque hay generalmente algún síntoma, alguna sintomatología que le hace pedir ayuda, un poco entre comillas, de la parte especialista a un experto. Entonces, ahí lo primero que miras son las evidencias. Desde un proceso de transformación, generalmente, los primeros síntomas de que algo está fallando son las resistencias al cambio, gente frustrada. Tú decías que las organizaciones tienen un ciclo de vida diferente, porque yo lo matizaría así, porque organizaciones que tienen una historia grande en años también cambian. O sea, ¿quién no ha estado en una organización súper grande o no tan grande, una familiar? Anoche estábamos en una cena en la que estaba una fundadora en una empresa súper tradicional en España del sector alimentación. Y me encantó, porque lo que ponía encima de la mesa era toda la evolución y todo el esfuerzo que hacían precisamente por no quedarse anclados, y hablando de marcas, de marcas del pasado, y ver que la marca evoluciona, que la tecnología ayuda a ese cambio. Pero sobre todo lo que se ve es algo de frustración por no lograr los objetivos y mucha resistencia. Y ese es el foco principal en la parte de gestión del cambio. Identificar eso, ver por qué sucede, y hoy en día tenemos cantidad de elementos como indicadores predictivos, inteligencia del dato, experiencias y aprendidas, y conectar con la gente de un modo más cercano para abordarlo todo con una forma, bueno, pues de un camino hacia el éxito. Ok. Cuéntanos un poco sobre las diferentes metodologías, porque bueno, lo que puede descubrir gente hoy en el programa es que de pronto, oye, queremos cambiar en la empresa y hay consultores, hay empresas especializadas en ayudarnos a eso. Esa es como la primera sorpresa, y que hay hasta certificaciones en el mercado, y hay diferentes formas de implementarlos. ¿Cuáles son, digamos, las más exitosas? Nosotros, por ejemplo, yo qué sé, entiende la noticia, si ves, por ejemplo, Facebook, que llegó un día y dijo, nos metemos al metaverso, nos llamamos meta, cambiamos el nombre, tal, y de pronto, un día para otro, ya dijo, este tipo además, en reuniones internas que se filtraron, que incluso ya hasta prohibían usar el nombre anterior de la empresa, había que apoyar el metaverso, meterse ahí, tal, o sea, como que fue una implosión, digamos, de dentro hacia afuera, súper rápida. ¿Cuáles son las diferentes formas de aplicar un cambio y cuál crees tú que es la más efectiva para organizaciones grandes? Pues mira, tú con tu pregunta te has dado la primera de las respuestas. La primera es el concepto diferente. Aunque sea la instalación o la implantación de una misma tecnología en dos organizaciones, el resultado, ¿crees que es idéntico? ¿Crees que el proceso para llegar a ese mismo nivel? Claro, es diferente. Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Metodologías? Existen muchas. Unas que llevan muchos recorridos en términos de año, que son muy conocidas y que si pones... Bueno, pues yo he estado acompañando un proyecto de PROSA en los últimos años y eso es una metodología bueno, pues consolidada, construida, pero al final la metodología perfecta es aquella que mejor se adapta a lo que tú necesitas, aquella que mejor va a acompañarte en los diferentes estados por los cuales tienes que pasar. O sea, no hay una sola verdad. Es que no hay una sola verdad. Entonces, sería, estaría dando un mal consejo, ¿no? Y sí que es cierto que esto de las organizaciones, sobre todo las grandes, ya han comenzado. ¿Recordáis hace muchísimos años que no existían directores de sostenibilidad? ¿Recordáis que no existían en la estructura organizativa? Pues ahora ya sí que se ven desde luego directores de transformación, tú miras el organigrama y ahí están y se ven líderes de gestión del cambio también internamente. Esto hace unos años no sucedía y eso es una evidencia súper tangible de que internamente las organizaciones ya saben que tienen que hacer lo propio, diferente y adaptar las metodologías. Entonces, hay diversas metodologías pero lo que mejor sirve es un buen diagnóstico, ver qué necesito yo y a lo mejor no tengo que utilizar una sola, tengo que utilizar diferentes cosas e incluso recuperar metodologías que he utilizado en procesos anteriores. Esto se está haciendo mucho. Revisar un poco cosas que han funcionado, darles un baño de novedad y de innovación y utilizarlo. O sea que tampoco el sentido común aquí vuelve a ser muy importante. Vamos a ver la parte de las personas porque todo el mundo se pone obviamente nervioso, cualquier cambio puede ser una potencial amenaza a tu puesto de trabajo, por ejemplo. Hay empresas, hay organizaciones que implementan gestión de cambio como por ejemplo rediseñar un organigrama nuevo en la empresa. Esto pasa mucho en tecnológicas y que todo el mundo tiene que aplicar al puesto de trabajo. tú a lo mejor llevas 5 o 10 años en la empresa y te dicen tu posición va a desaparecer porque la nueva empresa tiene un cambio aunque sea el mismo nombre y todo pero la nueva organización tiene un cambio, hay una serie de posiciones nuevas, hay unos nuevos perfiles que hay que cumplir y tenemos una base de talento que es la que se parte de la organización antigua. ¿Cómo consigues el buy-in en el que los empleados estén positivos en un entorno de un cambio como ese por ejemplo? Me encanta que me hagas esta pregunta porque... Y no está preparada. No, no, no lo estaba. No está preparada nada. Realmente, que yo creo que ya pues ya que me lo hace pues lo voy a explicar. ¿Cómo he llegado yo a conocer los procesos de gestión del cambio? es a través de... Bueno, pues mi mochila de especialización es precisamente en cambios de estructuras organizativas. O sea, yo junto con mi equipo en consultoras aterrizábamos en un proyecto y en ese proyecto empresa una de las recomendaciones a veces que se da manera es un cambio de estructura organizativa. Entonces lo definíamos desde el punto de partida de la SIS como es ahora la estructura organizativa a tu buy cómo hay que llegar ahí. Y ahí es donde yo comencé a especializarme en toda la parte de gestión del cambio. Precisamente por esta variable y por este matiz y no estaba preparado es cierto que no dado un toife que no lo estaba porque esa es la parte difícil porque ¿sabes qué pasa? Que no hay no hay modo de que alguien se sienta a gusto en ese cambio. Es un volver a empezar de todas, todas. Entonces lo único que puedes hacer es ser inteligente y poner bases inteligentes aplicando lo que puedas desde el punto de vista de ciencia conocimiento de la otra persona y para intentar un poco conversar desde una cordialidad y sobre todo ser honesto con lo que va a pasar. Pero eso es un empezar en una organización de todas, todas. Entonces es mucho más fácil ser honesto y decirle esto implica un empezar como te va a acompañar la organización en este proceso de comenzar aquí y qué cosas nuevas en el camino tú puedes obtener. Cambio una forma fantástica de poder manejarlo internamente en las organizaciones es dibujar diferentes oportunidades. Pequeñas oportunidades terminan calando es como la lluvia fina mucho tiempo debajo de la lluvia fina terminas empapándote. En el tema de procesos de gestión del cambio es igual. Cambio es una oportunidad si consigues trasladar y ahí evidenciar y sacar pequeñas oportunidades ahí es donde comienzas a ponerte en el buen camino. Comienzas a hacer un reenganche de gente que incluso que no hay nada peor alguien que se queda en tu organización sin estar en ella. Se queda ahí ocupando una silla vacía alguien decide algo que no quiere por él y se ve en un camino en el que esto es muy habitual. Entonces hay lo que generalmente han hecho las organizaciones esto es lo que hay si quieres ir donde te vas o las que lo gestionan bien son aquellas que saben gestionar diversas situaciones y ponen diferentes instrumentos. Yo creo que también como que hacerle a los empleados de la empresa que ellos también son los dueños de su carrera entonces que aprovechen esto como una oportunidad no todo el mundo quiere como quiero que me promocionen que me suban el sueldo que me pongan un equipo más grande subir en la organización pues a lo mejor este agitar de la empresa es una oportunidad para precisamente que se reten que aprovechen la formación ahora todo el mundo se rompió el paradigma ya que la formación ya es una cosa que debe ser continua no es voy a la universidad acabé me gradué me pongo a trabajar y ya no estudio más sino que ahora pues oye tengo que estudiar alemán con 30 o 40 años me pongo a estudiar alemán desde cero o nuevos skills es que todo todo es una cuestión de experiencias y aprendizajes sí que es cierto que ese mensaje que tú acabas de decir en un proceso de cambio a alguien que sabes que ese cambio lo desestabiliza en el fondo hay una palabra que yo lo digo mucho y es la palabra miedo la gente se comporta en el modo que lo hace por algo siempre no lo hace de un modo no natural lo hace de un modo lo más natural en su defensa y reflejo entonces si lo hace por miedo y tu mensaje es que tú eres dueño de tu carrera profesional ¿en serio? o sea ahora que tú tomas la decisión de que yo cambio el mensaje es que yo soy el dueño de mi carrera profesional hay procesos de madurez en las organizaciones en los procesos de cambio y también en las personas hay que conjugarlos todos entonces también depende del momento de lo que digas a una persona lo que obtienes es quizá abres un fuego que antes no tenías con esa persona por darle ese mensaje quizá que sea más parte de la cultura que sea más parte de la cultura desde el primer día que no esperar a que venga el cambio y entonces hay que empezar a justificar no esto esto diría yo que esa es la clave del éxito a antes comiences mejor y a más aliados tengas mejor y dentro de las organizaciones hay una capa de agentes del cambio que son los managers los líderes de equipo y los jefes los que hacen que las cosas pasen en términos de personas ojo yo estoy yendo por ahí que son los mejores aliados entonces antes los tengas a bordo en el proceso de cambio los tengas a bordo en el proceso de cambio pues más probabilidades de éxito vas a tener esta es este es el mejor la mejor el mejor firewall que tú puedes poner para que no se te genere el fuego donde antes no los tenías bueno y una última pregunta te iba a hacer porque aquí vienen muchas startups y vienen startups de éxito y les pasa como al contrario que cuando tú estás en una startup a ver los fundadores dos, tres personas se monta un equipo de diez empieza a entrar dinero se sube veinte, cincuenta, cien personas es como todo muy divertido porque la comunicación es directa aunque seas el último en la empresa el que entra puedes tener acceso a hablar con el CEO pero llega un momento que eso empieza a crecer y hay que profesionalizarlo hay que implantar procesos la empresa quiere llegar ya a doscientas quinientas personas y esto es un verdadero reto sobre todo para las startups de base tecnológica que tienen que hacer un cambio pero digamos que es un cambio de deceleración porque ya entra a lo mejor la regulación ya tienen que cumplir con normativas sacar certificaciones de calidad que son cosas no tan sexys que a lo mejor estaré programando haciendo una app no sé qué que hacen nuevas funcionalidades probando en el mercado como cuando estás en un garaje ¿qué consejo o qué estrategia usarías tú para empresas que estén en esa situación porque es que son muchas tecnológicas pequeñas que tienen éxito crecen conseguir financiación pero de pronto empiezan a crecer mucho el número de empleados se encuentran con cientos o cientos personas y ahora tienen que digamos apaciguar las aguas voy a parecer muy mayor por decir esto pero es que lo tengo que decir es que eso yo lo he vivido desde dentro ok yo he ejercido una posición de dirección de recursos humanos en una startup a nivel nacional donde justamente era esto entonces los procesos de comunicación eran informales los procesos de operación del negocio eran informales no había políticas de nada ni políticas de viaje bueno claro cuando intentas cuando intentas comenzar a construir esto de una forma ordenada es muy complicado entonces tienes que ahí lo que hay que hacer es una matriz de toma de decisiones que por dónde empiezo con quién empiezo y cuál es el proceso de implantación de esto y volvemos a lo mismo o sea hay muchas formas de hacer algo formal haciéndolo inicialmente informal y si es un entorno en el que la comunicación es muy a tú como es una startup es que es así o sea la comunicación el trabajo en equipo el sentir eso que estás construyendo en esa startup por las venas es lo que construye el equipo y es lo que lo moviliza y es lo que le mete una presión y un empuje y una aceleración en tiempo brutal entonces poner eso en riesgo a la vez que vas ordenando cosas es complicado es muy complicado es complicadísimo porque la gente que empezaba al principio quizás no entraba tanto por un salario sino que entraba más por el proyecto por el objetivo que se tenía por la misión claro y luego hay que ampliar entra gente que ya tiene una posición unos requerimientos se le da un sueldo tal y a lo mejor no tienen un salario variable es otro entorno que convivan apóstoles con mercenarios que era un ejemplo que yo ponía mucho wow aquello generaba unas fricciones brutales y además los apóstoles junto con aquellos visionarios que es como que constantemente están generando ese caldo de cultivo para hacer una startup de lo que ya tenemos en proceso de construcción es complicado el consejo aquí no es parar porque tú no puedes poner en riesgo el día a día del negocio sería un consejo muy absurdo desde el punto de vista de eficiencia y rentabilidad del negocio pero sí ordenar y hay que hacer una matriz de prioridades y de toma de decisiones que cinco decisiones cinco tampoco hace falta que te vuelves loco que cinco decisiones clave son las que tengo que estructurar de algún modo ordenar de algún modo operar de algún modo diferente qué cosas son las que son diferentes y les pongo un peso relativo y ahí aritméticamente obtienes una ponderación de por dónde tienes que empezar una vez tienes esto claro lo que no funciona bajo ningún concepto es que lo haga uno solo tienes que crear grupos y ecosistemas colaborativos para acompañarte ahí y a más multifuncional sea en el caso de las startups porque yo también he hecho asesoramiento a bastantes startups en este sentido a más a más multifuncional sea es decir si es un tema de recursos humanos no metas a gente de recursos humanos mete a gente incluso recién incorporada algún mercenario de estos que te decía lo metas con algún apóstol hay que hacerlo un poco de una forma disruptiva y lo trabajas así y así es como mejor yo he visto que les funciona y sobre todo pedir asesoramiento externo porque otra de las grandes carencias las startups que son buenos preguntando y buscando ideas desde el punto de vista del negocio pero desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de estructura oscuas les cuesta un montón pedir ayuda como que no y ya vas crecido vas con el ego de ah ya estamos claro ya ya lo puedo hacer todo esto también y no y no las personas es lo más complejo y es lo que más les cuesta y lo que más cuesta y si lo pierdes pierdes el talento y pierdes todo exacto justo y es el elemento más frustrante en una startup cuando ven que alguien brilla internamente y ese alguien se va porque no está en acuerdo o conforme con cómo ha evolucionado el proyecto es tal el impacto interno que a veces es incluso complicado de reconducir es muy complicado muy interesante el mundo de las startups bueno pues ella es la chief group officer partner y fundadora de people and change bueno yo soy muchas cosas me tienes que invitar muchos días para que yo te conceda mi vida este es un tema de personas que no tratamos mucho en el programa de tecnología pero si que es cierto que es piedra fundamental en el tema del talento ya tuvimos la semana pasada un coach de conflictos en equipos de tecnología ahora contigo tenemos el tema de gestión de cambio y yo creo que seguiremos haciendo estas partes porque es una parte que pesa pesa mucho y cuando las empresas ya están andando ahora tienen que crecer y hace falta pues eso gente que tenga la experiencia de estos años como tú ayudando a las empresas a poder estructurarse y implementar cambios y bueno pues hay que hacerlo las personas somos maravillosas pero en general tenemos una mente perversa muy mal pensada en cualquier cambio tecnológico y entonces pues hay instrumentos para poder cuidarlas y sobre todo pues a ver esto va a sonar también un poco mal pero exprimir para sacar lo mejor de cada uno en ese proceso de cambio y que sea una experiencia pues satisfactoria bueno para todos muy bien Pilar bueno pues muchas gracias por acompañarnos gracias a todos los que nos hagan gracias a todos los que nos hagan